Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Estamos al vivo directamente desde el Departamento de Montevideo, la República Oriental del Uruguay, para todos ustedes. Espero que puedan comenzar la semana con toda la energía, la espiritualidad, siempre entrando con la reza en este programa. Y hoy seguimos con esos detalles. Entonces comenzaremos Tiempo de Fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Danos la paz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Jorge Protector, caballero corajoso, intrépido y vencedor, abre mis caminos. Yo andaré vestido y armado con las armas de San Jorge para que mis enemigos, teniendo pie, no me alcancen, teniendo manos, no me atrapen, teniendo ojos, no me vean y ni pensamientos puedan tener para hacerme el mal. Armas de fuego mi cuerpo no alcanzarán. Cuchillas y lanzas se quiebren sin mi cuerpo tocar. Cuerdas y corrientes se rompan sin mi cuerpo atar. Salve, salve, caballero guerrero, salve, Sarabá, San Jorge Protector. En nuestra vida terrenal se presentan obstáculos, adversidades y errores que podamos vivir o cometer. Tu caballero guerrero, con tu coraje y tu energía guerrera, ayúdanos a fortalecernos en nuestros aprendizajes de la vida. Ayúdanos en nuestra evolución, con nuestro espíritu pueda vencer toda batalla terrenal y espiritual. Que así sea, y así será. Salve, salve, Sarabá, San Jorge Protector. Hoy tenemos el ángel de la guarda que rige en el día de hoy, que rige el 22 de febrero, el 6 de mayo, el 18 de julio, el 29 de septiembre, el 11 de diciembre. Es el ángel de la guarda Míael. Conserva la paz entre los esposos, da presentimientos e inspiraciones, domina sobre la generación, influye sobre la amistad, la fidelidad conyugal, transmite ideas amorosas y el gusto de paseos y divertimentos. La mala influencia domina sobre el lujo, la esterilidad y la inconstancia, provoca discordia entre cónyuges, los celos y las inquietaciones. Los salmos, el 42, 48, 120, el horario de 15, 41 a 16 horas. El incienso, el mirra. Estamos comenzando una nueva semana. Hoy es 18 de julio, un día especial para la República Oriental de Uruguay. Pero estamos, nosotros no paramos, ¿verdad? Y volvemos nuevamente en Tiempo de Fe, también los lunes y viernes, aquí en nuestro blog, arroba San Jorge Protector. Tratando de poder llevar también esperanza a todos ustedes, el mensaje de Santa Sara de Cali. Y para eso tenemos que comenzar, aparte de la reza, aparte de lo que recién hicimos, que fue rezar, elevarnos, también tenemos que agradecer, agradecer un día más de vida, agradecer en estos momentos la oportunidad que tenemos todos de estar vivos. Y no es poca cosa, le damos poca trascendencia a la vida, le estamos dando muy poca trascendencia a lo que vale más para todos nosotros, a lo que significa más para todos nosotros, que es vivir. Muchas veces pretendemos y pensamos que lo material, aquellos objetivos que tenemos, metas, que queremos alcanzar, son más que la propia vida. Y no es así. Debemos agradecer, en primera instancia, el estar vivos, aquellos que están con salud, la salud, aquellos que tienen trabajo, el trabajo, aquellos que tienen el amor, el amor. Y aquellos que pueden conseguir crecer, capacitarse, desarrollarse, evolucionar en la vida, en todos los sentidos, también tienen que agradecer. El agradecimiento es parte del ser humano y tenemos que agradecer. Ser agradecidos con lo que tenemos, con lo poco o lo mucho que tenemos, tenemos que agradecer. Principalmente agradecer al Dios Supremo, Olorún, a Jesús, al Espíritu Santo, a todos los orillades, barados, yalá, a todos los caboclos, a los indios, a los pretos velios, a los seyú, a los seyú, a los seyú de todo lugar, a Santa Sara de Cali, a los gitanos, agradecer la vida a nuestro ángel de la guarda, agradecer que estamos vivos, agradecer que tenemos una nueva oportunidad en el día de hoy, comienza una nueva semana y tenemos que ponerle buenas energías, energías siempre positivas, energías que debemos conquistarlas. Y al conquistar esas energías positivas debemos mantenerlas. No es poca cosa, no es poca cosa luchar, no es poca cosa el día a día, no es poca cosa el enfrentar las adversidades, los obstáculos, no es poca cosa. Pero debemos verlo de la perspectiva que es la mayor de todas, es estar vivos. Espero que puedan reflexionar sobre eso. Muchos de ustedes lo han hecho y lo hacen diariamente, pero también hay mucha gente que no lo hace. Y es para aquella gente que no lo hace, es para aquellos que se han olvidado, que están despiertos, se han olvidado de que tienen una propia vida, ¿verdad? En sus manos está la vida, en sus manos la oportunidad. A los jóvenes que recién comienzan, a los jóvenes que muchas veces cuando sos joven pensás que sabés todo y que tenés todo bajo tu energía, porque el joven tiene una energía fuerte, una energía de abundancia, ¿correcto? Y muchas veces la perspectiva y la visión de un joven es alcanzar aquello que piensa, que puede que piense y que está bien que piense que pueda. Pero muchas veces la experiencia habla más fuerte. Y la experiencia de los padres, de los abuelos, de las personas que te quieren, te aconsejan para que no te puedas o no puedas cometer equivocaciones que muchas veces los mayores ya lo cometieron, los errores. Y esa comprensión entre el joven y el adulto, entre el joven y el más viejo, entre el joven y aquel que tiene experiencia en vida, a veces se mala interpreta, porque el joven dice, me quiere aconsejar, me quiere decir, déjame libre, déjame que yo decida, déjame decidir en esta vida, déjame decidir si me equivoco o no, déjame golpearme. Y la experiencia que no quiere que esa persona, muchas veces querida, familiar, no cometa los mismos errores o por experiencia propia, es ergar las cosas de otro punto de vista. Es la vida, es la vida que nos enseña, la vida que nos muestra el aprendizaje a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un aprendizaje diferente. No son todos iguales los aprendizajes que tenemos nosotros. Pero en general, en general, el ser humano viene a esta vida, o estamos en esta vida, para aprender. Y vaya que aprendemos, desde bebés hasta ancianos, hasta que partimos de este mundo, aprendemos y aprendemos. Muchos hablan de maestros, muchos hablan de personas con muchas capacidades, que no discuto las capacidades, no discuto que el ser humano tenga las capacidades, mismo aquí en Tiempo de Fe, hemos marcado que el ser humano tiene muchas capacidades, pero que muchas capacidades que no se ha desarrollado, muchas capacidades que no hemos desarrollado, que no encaramos, que no aprendemos, que nadie nos enseña tampoco. Y es muy difícil poder alcanzar el máximo que un ser humano tiene para alcanzar, o puede alcanzar. Aquí remarcamos eso en Tiempo de Fe. No importa de qué religión eres, acá no marcamos la religión, no encerramos con la religión, si abrimos la cancha, abrimos la cancha en el sentido que la fe y la esperanza está marcado en todos nosotros, todos los seres humanos, en todos los seres humanos. La fe y la esperanza. Y es lo básico para poder seguir hacia adelante. La fe, no solamente en lo que tú eres, en las condiciones que tú puedes vivir la vida, o alcanzar tus objetivos, o tus metas, o tus luchas, sino también la fe en aquello que tú acreditas. Y la fe también se basa en aquella que se llama religión, ¿verdad? Cada uno tiene una religión, cada uno tiene algo en el cual cree, algo superior en el cual cree, acredita. La fe nos hace superar muchas cosas. La fe nos encuentra en nosotros mismos. La fe también nos puede hacer transformar. La espiritualidad que todos nosotros tenemos, porque también somos, aparte de carnales, espirituales. La fe en el cual, juntando la fe, el deseo, ¿verdad? Y tu asión del día a día, puedes conquistar muchas cosas. Así, el ser humano ha conquistado muchas cosas y puede seguir conquistando. Pero principalmente, debemos aprender a conquistarnos a nosotros mismos. Debemos aprender a desarrollar todo lo que tenemos, que muchas veces, y la gran mayoría, no sabemos aprovechar, no sabemos desarrollar todo eso que el ser humano tiene. No estamos hablando solamente de lo físico, no estamos hablando de lo intelectual, estamos hablando de que es parte de nosotros. Es parte de ese desarrollo mental, de ese desarrollo que tenemos dentro de nosotros que muchas veces ignoramos. Capacidades innatas que la vemos a veces en personas contadas con los dedos, pero que todos la podemos desarrollar, que todos la podemos alcanzar, que todos la tenemos, pero sin embargo no nos damos cuenta. En fin, un nuevo vida, un nuevo comienzo, un nuevo lunes para todos ustedes y esperemos que en esta semana puedan desarrollar todas aquellas condiciones, performance que cada uno de ustedes tiene. Principalmente, lo básico que es el creer en ti, el poder entender y comprender quién eres y poder desarrollar los sentimientos sacando cualquier atadura, cualquier amarre, cualquier coraza que puedas tener y puedas ser de verdad, que puedas brindarte de corazón, que puedas abrir tu corazón, que puedas abrirte hacia el mundo, hacia ti mismo, hacia tu familia, pero con los sentimientos verdaderos. Sentimientos verdaderos que debes encontrarte, debes encontrarlos y los encuentras en ti mismo. No los encuentras en el mundo, sino es parte de tu evolución, de tu evolución personal. Que así sea, que sea de paz, de amor, que sea de comprensión, y que sea de evolución en estos nuevos tiempos en los cuales estamos viviendo. Siempre poniendo primer nombre, primer apellido, primer nombre, primer apellido, por favor, Iván, sentate del otro lado. Primer nombre, primer apellido, estamos al vivo, tenemos todavía a nuestros niños aquí. hoy es feriado aquí en Uruguay, hoy no tenemos música y a partir de estos momentos la música ya no la vamos a tener, también estamos saliendo en Instagram, al personal de Instagram, arroba luz de día, y del personal del blog de arroba sanjorgeprotector. Les mando a todos un abrazo enorme, buen comienzo de semana, buenas energías positivas, y que puedan conquistar, que puedan conquistar todo aquello que quieran conquistar, todo aquello que deseen conquistar, pero principalmente a ustedes mismos. Vamos a comenzar con Sandra Ríos, Sandra Ríos, Quiero decirles que lunes y viernes estamos acá en Tiempo de Fe y también los miércoles el programa especial a San Jorge. Los jueves, disculpen, los jueves el programa especial de San Jorge todos los jueves a las 11 horas también. Así que estaremos acá en esta página arroba sanjorgeprotector los lunes, los jueves y los viernes. ¿Sí? En Instagram estaremos los lunes y los viernes. Arroba luz de día en hoy aquellos que quieran seguirnos en Instagram. Tenemos a Sandra Ríos, Sandra Ríos, Sandra Ríos, Sandra Ríos, siempre compartiendo y dándole me gusta, Sandra Ríos. Más que nada el programa de Tiempo de Fe es un poco de comentarios, de rezas, comentarios y también un poco de lectura de cartas. ¿Sí? Para que ustedes puedan comenzar con buenos mensajes esta semana. Esto para Sandra Ríos aparece en documentaciones, te cuida de personas que se puedan acercar a ti, ¿verdad? personas con otros pensamientos, con otros sentimientos tal vez, ¿verdad? Nunca se sabe o es muy difícil encontrar o saber cuáles son los pensamientos de las otras personas. Así que ojo, ¿sí? Calma, eso te deja un poco inestable, muy pensativa y espero que, bueno, que puedas salir de esa nube, que puedas romper esa nube y encontrarte contigo mismo con tu propia energía. Seguimos hacia adelante, a ver quién tenemos, Jorge Ferreira, Jorge Ferreira, vamos con Jorge Ferreira, Jorge Ferreira, vamos a sacarnos los lentes ahora porque Jorge Ferreira, Jorge Ferreira, en Instagram tenemos a Wagner y tenemos a Raquel de Sousa, siempre poniendo primer nombre, primer apellido para poder participar de nuestro vivo, ¿sí? al vivo. Jorge Ferreira, Jorge Ferreira, vamos con Jorge Ferreira, Jorge Ferreira, Jorge Ferreira, aparece una mujer para ti, ¿sí? Aparece una mujer, puede ser alguien familiar, puede ser tu esposa, puede ser una novia, alguien o alguien de la familia, ¿sí? Pero veo también como que está en secreto, ¿no? Aparece como en secreto y como que quiere recuperar esa persona. Bueno, eso son cosas personales, pero a veces, muchas veces, lo que uno quiere, lo que uno desea, lo puede conquistar siempre brindándose por completo, sea por amor o sea por lo que sea, hay que brindarse por completo, hay que entregar todo aquello que un ser humano puede entregar para poder conquistar, no solamente las cosas materiales, sino también con respeto al amor, uno tiene que entregar lo mejor de uno. Vamos con Isabel Salsamendi, Isabel Salsamendi, Isabel Salsamendi, Isabel Salsamendi, Isabel Salsamendi, Isabel Salsamendi, muchas gracias a todas aquellas personas que participan, a los que están, a los que son nuevos, a los que siempre nos ven, siempre están y a aquellos que están viéndonos por primera vez, les mando un abrazo a todos. Esto parece Isabel Salsamendi, después de la inestabilidad en los pensamientos, tal vez las energías, confundido un poco con las energías, sale el sol, sale el renacer para ti, nuevas oportunidades, cambios, mudanzas que aparecen en tu vida, mudanzas que por supuesto son a partir de uno, a partir del interior, de nuestro interior, cada vez que queremos mudar, cada vez que queremos transformar nuestra vida, el comienzo es por nosotros mismos, nunca es externo, siempre tiene que ser por intermedio de nosotros mismos. tenemos a Rosana Ramírez, un saludo para Isabel eneguren, vamos con Rosana Ramírez, Rosana Ramírez, Rosana Ramírez, estamos al vivo, el personal de Instagram nos puede seguir en arroba luz de día en hoy, el personal que también es San Jorge que quiera participar y quiera agregarnos en Instagram, arroba luz de día en hoy, así como suena todo minúsculo, todo junto, arroba luz de día en hoy, muchas gracias, tenemos a Rosana Ramírez, Rosana Ramírez, así que los invito a estar lunes y viernes con tiempo de fe y los jueves con Caballero Guerrero dedicado a San Jorge y San Jorge por intermedio de San Jorge, la reza de San Jorge, estar presentes en el día a día, fortaleciendo la fe, la esperanza y también los mensajes que puedan haber en ese día. Los invito a todos a participar. Esto es para Rosana Ramírez, hay alianzas para ti, hay alianzas, esas alianzas o esa unión que aparece por intermedio de tu casa, de tu hogar, ojalá que sean cosas buenas, buenas alianzas, verdad, la unión en el hogar. Es muy importante la energía, es muy importante mantener la buena energía en el hogar, en las parejas. Es difícil controlar, es difícil porque cada ser humano tiene sus pensamientos, sus sentimientos y a veces se choca con las demás personas, mismo siendo de la familia propia, mismo en el mismo hogar, pero hay que encontrar el diálogo, hay que bajar las revoluciones, hay que encontrar el amor, la comprensión, la sensibilidad, y la casa no es ajena al mundo, la familia no es ajena a lo que está pasando en el mundo, a la violencia que está pasando en el mundo. Entonces, dentro de nuestro hogar, nosotros somos los responsables, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, somos los responsables de mantener esa buena energía, de mantener el diálogo, de mantener la sensibilidad, la comprensión entre la unión de la familia, ¿correcto? La comprensión en el ser querido, que muchas veces nos falta, que muchas veces la perdemos, que muchas veces por diferentes circunstancias, pensamientos, emociones, sentimientos, perdemos eso que es lo fundamental. Imagínense si dentro de nuestro hogar no podemos mantener la unión, si no podemos mantener la paz, si no podemos mantener el amor, imagínense cuando salimos al mundo, encontramos ¿qué? ¿qué vamos a encontrar en el mundo? ¿qué vamos a encontrar en el mundo? Entonces, somos nosotros los responsables dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro espacio de mantener eso que es la unión, la paz, el amor, la comprensión. Vamos con Graciela Maurente, Graciela Maurente, Graciela Maurente, aquellas personas que se anotan como Gabriela González, dice, ya me anoté Roberto, acá anoté que somos somos únicos todavía, ¿no? O sea, no tenemos a nadie que nos anote los nombres y nada, y tú puedes poner el nombre de repente al comienzo, al principio, y nosotros seguimos hacia adelante, ¿correcto? entonces, aquellas personas que se anotan una vez, se anotan dos, que se anoten diez veces, ¿correcto? hasta que podamos leerte. Y también el tiempo, ¿verdad? la determinación, no queremos tampoco aburrir y vender siempre las mismas figuritas, ¿por qué no? ¿correcto? o sea, dentro de los mensajes, cuando nosotros leemos un mensaje a alguien, no solamente leemos para esa persona, sino también estamos lanzando un mensaje en general, tienen que aprender a escuchar los mensajes que no solamente son únicos para ustedes, sino también son en general, porque la mayoría de los mensajes son lanzados para todos, no solamente para una persona. tenemos a Graciela Maurente, Graciela Maurente, Graciela Maurente, Graciela Maurente, Graciela Maurente, Graciela Maurente, le agradecer a todos aquellos que participan, sí, le agradecer a todos aquellos que nos ven una y otra vez, el agradecimiento de Roberto Cartomante y también de nuestra página San Jorge Protetor, también en nuestro Instagram, arrobaludidadenoite, a todos los trabajos, correcto, Graciela Maurente. Les agradecemos a todos ustedes su tiempo, el compartir con nosotros, junto a nosotros. Esto es para Graciela Maurente, estás un poco triste, melancólica, tal vez perdida o queriendo encontrar algún sentimiento o los sentimientos, pero tranquila, porque dicen que después de la tormenta siempre sale el sol y muchas veces después de las tristezas también aparecen alegrías, la felicidad, que siempre uno tiene que buscar la felicidad, la alegría, que está dentro de nosotros y no es externa. esperemos que puedas comprender las palabras. Muchas gracias. Tenemos a Magalí Giovanna Cabral, Magalí Giovanna Cabral, aquellos que no tienen el mismo nombre después no lo cambian. ¿Saben qué? Tienen que poner primer nombre, primer apellido. Magalí Cabral, Magalí Cabral, Magalí Cabral, Magalí Cabral, Magalí Cabral, hoy es 18 de julio 2022, Magalí Cabral te cuida, te cuida, te cuida, tu ángel de la guarda muestra que debes cuidarte, él te protege, pero debes cuidarte, ¿sí? Tal vez tu pensamiento es tal vez de otras personas, pero hay cambios, hay juramentos, hay promesas, ¿correcto? En esos cambios, en esas promesas aparecen personas en las cuales tienes que tener mucho cuidado. Tu ángel de la guarda te protege igual, tienes protección y eso es lo más importante, no estás sola. Vamos con Diego Rodríguez, Diego Rodríguez, Diego Rodríguez, vamos con Diego Rodríguez, 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 vienen comunicaciones para ti, la madre más allá, buenas vibras, buenas energías, excelentes energías, comenzar la semana, mantén esa buena energía que tú tienes en estos momentos, ¿sí? Debes mantener esa buena energía para que te dure, no solamente en el día de hoy, y no toda la semana, ¿no? Esa buena energía positiva, energía de abundancia, energía de claridad. Vamos con Edison Eguren, 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 les cuento que el jueves estamos al vivo, San Jorge Protector, vela encendida, copo de agua, San Jorge en la mesa, ¿sí? Muchas rezas, muchas rezas, pero elevándonos junto a San Jorge Protector, espero que nos puedas acompañar como siempre lo haces. Esto es paradiso, Eguren, tus decisiones son muy importantes, tal vez recuperando tu hogar, tu casa, o algo vinculado con tu hogar. Esperemos que así sean las decisiones que son muy importantes y que puedas conquistar todo aquello que es deseo y el querer, ¿verdad? Conquistar o reconquistar lo que ya tenías. Vamos con Carlos Olivera, Carlos, Carlos Olivera, Carlos, muchas gracias, Sion. Vamos con Carlos Olivera, Carlos Olivera, Carlos Olivera, Carlos Olivera, Carlos Olivera, Carlos Olivera, nuestro hijo Iván que siempre nos trae el vaso de agua. Él siempre atento para que el padre venga el agua, esté bebiendo agua siempre. Eso habla bien de Iván. Esto es para Carlos Olivera, hay cambios para ti, hay cambios, cambios importantes, juramentos, promesas y un nuevo renacer en tu vida, la energía, la energía que tienes en estos momentos que la estás sintiendo y energía que debes cuidar, que muchas veces mantener esa energía, una energía potente, una energía de fuerza, de claridad, de alegría, de felicidad, es muy difícil, ¿verdad? Cuando nos abrimos al mundo y mantener esa energía es muy difícil, ¿verdad? Las pálidas, las malas ondas, la envidia, correcto, que existe también. Pero eres tú quien tiene que cuidar esa energía que hoy tienes y que es muy buena. Así que, mantenela. Inés Bernasconi, tenemos a Araceli Dousan antes, Araceli Dousan, Araceli Dousan, Araceli Dousan, Araceli Dousan, aquellos que se quieren comunicar con nosotros, 097 11 30 46, 097 11 30 46, y 096 98 5993, 096 98 5993, de lunes a sábados de 10 de la mañana a 20 horas. No solamente la lectura de cartas, sino también realizamos todo aquello que es apertura de caminos, unión familiar, unión de parejas, ¿verdad? No hacemos amarre, no trabajamos con amarre, no trabajamos haciéndole mal absolutamente a nadie, sí ayudando a que tu vida sea mejor y que puedas vivir esta vida completamente, ¿correcto? Dándote la buena energía, la energía de los orillá, la energía de los caboclos, de los seyú, brindándote protección a aquellos que la necesitan, cuidándote, sacándote todo lo que es mala onda, malas energías, fechizos que muchas veces te lanzan en la vida, ¿correcto? Para, por algún motivo en especial, personas que muchas veces quieren trancar tu vida. Así que estamos siempre en el 097-11-3046 y 096-985-993, aquellos que también quieren limpieza en general, limpieza de su casa, de su hogar, de todo, ¿verdad? como persona, de tu núcleo familiar, de los negocios, si tú tienes un negocio y necesitas una protección, una limpieza, y poner una protección en tu hogar para que no permitas que las malas ondas, la envidia, puedan detonarte tu emprendimiento, tu negocio, ¿correcto? Todo eso lo realizamos, así que comunicate con nosotros 097-11-3046 y 096-985-993. Para la última que estábamos hablando, bueno, vienen cambios, ¿verdad? Vienen cambios para ti con dinero, prosperidad, abundancia, la llave que tú tienes, las decisiones que son muy importantes, ¿verdad? Lo cual debes tomar, no solamente uno espera el dinero, la prosperidad, sino también el saber qué hacer con ese dinero. Muchas veces hay personas que tienen mucho dinero o que tienen la posibilidad porque guardaron, porque por herencia o por muchas cosas o por trabajo propio, ¿verdad? han guardado mucho dinero, tienen guardado mucho dinero en el banco o en su casa, en su hogar y no saben qué hacer con ese dinero, no saben en qué emplearlo, no saben cómo darle movimiento a ese dinero, ¿correcto? Muchas veces quedan trabados o muchas veces aquellas personas que están esperando que llegue el dinero en su hogar, cuando llega dicen, ¿ahora qué hago? ¿Qué es lo que hago? No tienen claro cuáles son las prioridades, cuál es el camino, ¿verdad? Para poder mantenerlo, para poder también hacer que ese dinero pueda girar. Muchas veces existe eso, yo diría la gran mayoría, son pocos los que saben trabajar con el dinero, son pocos los que saben y tienen definido qué hacer, ¿verdad? con su dinero. Hay que tener la noción, el rumbo. vamos con Silvia Hernández, Silvia Hernández, Silvia Hernández, Silvia Hernández, Silvia Hernández, vamos con Silvia Hernández, Silvia Hernández, Silvia, Silvia Hernández, Silvia Hernández, Silvia Hernández, Silvia Hernández Silvia Hernández vienen novedades para ti San Jorge Protector traciendo novedades la prosperidad abundancia que llega y esperemos que esa abundancia pueda durar es lo que hablamos recién hay un libro en el cual habla de una persona que logró alcanzar el éxito logró alcanzar la plenitud la abundancia ¿verdad? de ser la clase media logró ser rico y habla un poco con respecto a eso del tema dinero que muchas veces cuando la clase baja la clase baja la clase pobre ¿verdad? en el cual tiene poco poder adquisitivo ¿si? piensa en agarrar dinero ¿para qué? ¿qué es lo que hace con el dinero? cuando le llegan las manos la gran mayoría la tiramos por la borda no sabemos cómo emplear ese dinero aquellas personas que lo mantienen aquellas personas que son ricos la gran mayoría ¿verdad? que tienen abundancia saben cómo utilizar ese dinero muchas veces nosotros pobres si agarramos dinero nos ingresa una cantidad X cantidad de dinero lo primero que buscamos es conseguir una buena casa ¿verdad? tener un buen auto la ropa etcétera etcétera vestimenta etcétera etcétera y ahí está la diferencia entre la mentalidad porque alguien que tiene abundancia alguien que sabe manejar el dinero lo que hace cuando recibe dinero abundante ¿verdad? es poder generar más dinero con ese dinero nosotros la gran mayoría recibimos dinero pero no sabemos qué hacer con ese dinero lo primero que hacemos es gastar queremos gastar queremos gastarlo ya estamos gastándolo antes de recibirlo ya estamos queremos gastarlo antes de recibirlo antes de estar entre nuestras manos ya lo tenemos gastado y esa es la gran diferencia en alguien que es próspero y en alguien que no lo es es saber manejar el dinero que tendría que ser una educación desde niños yo pienso que tendría que estar dentro de la educación y saber manejar el dinero yo pienso que tendría que aprenderse en la escuela directamente a partir de la escuela a partir de que esos niños aprender a manejar el dinero porque es de ahí lo que va a ser que cuando tú seas tengas ser responsable por ti puedas trabajar puedas saber qué hacer con ese salario ¿verdad? en qué implementarlo lógicamente muchas veces los salarios no están de acorde con la realidad acorde con lo que es el costo de vida seamos sinceros ¿verdad? una persona no puede sobrevivir con un salario de 15 mil pesos ¿sí? pero todo eso se aprende nada es por acaso todo eso se aprende y sería bueno que a partir del ser niño se empiece a trabajar con eso con los niños ¿verdad? qué hacer con el dinero cómo manejar el dinero cómo enseñar o que puedan aprender a cómo se maneja el dinero ¿verdad? que es fundamental cuando somos grandes cuando somos adultos ¿verdad? tenemos nos encontramos con esa barrera no sabemos qué hacer ¿sí? más aquellas personas que a veces tienen la suerte ¿verdad? o el destino o por lo mismo forjar forjan ellos con mucho trabajo con mucho sacrificio el conquistar pero llega un momento que tienen el dinero y no se sabe qué hacer con ese dinero ¿correcto? la indiferencia de aquellos que ya vienen de familia que ya viene por herencia ¿verdad? o por condiciones propias saben qué hacer ¿verdad? en qué gastar o en qué invertir para poder generar ¿verdad? ese dinero que entra más dinero y es ahí la gran diferencia el rico vive de las ganancias ¿verdad? de aquello que genera su dinero y el pobre cuando recibe el dinero ¿verdad? lo primero que hace es poder tener una vida o poder conquistar aquello que desea ¿verdad? tener una buena casa por supuesto una buena la vestimenta ¿verdad? un buen este el vivir bien ¿sí? y lo mínimo y no piensa nunca en generar más dinero con ese dinero que recibió es una realidad y es una gran verdad vamos con Sandra Rodríguez 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 ojo te cuida te cuidas Tú hablas de las energías y preguntas sobre las energías, pero estás muy inestable, verdad, con una energía eléctrica, te diría yo. Ojo con la discordia, ojo con los encontronazos, con las discusiones que puedas tener. Vamos con Norma de los Santos. Norma de los Santos, Norma de los Santos. Un saludo para todos. Instagram, arroba Luz de Día y Noite. Aquellas personas que no van a ver, aquellas personas que nos están viendo, las personas que no van a ver, muchas gracias a todos. Norma de los Santos, Norma de los Santos. Dale me gusta y compartí este programa. Norma de los Santos, vamos con Norma de los Santos, Norma de los Santos. Así que estaremos aquí de nuevo, en nuestro blog, arroba San Jorge Protector, los lunes y viernes, 11 horas también. En este programa Tiempo de Fe, que hace más de seis años al vivo. Y los jueves, así que lunes y viernes, Tiempo de Fe. Y los jueves, Caballero Guerrero, exclusivo de San Jorge. Otra energía, una energía más profunda, más en la fe, más en lo religioso, en lo espiritual. Tiempo de Fe también, en general. Queremos abrir las canchas, queremos también traer otras cosas en Tiempo de Fe, para que ustedes puedan disfrutar de este programa junto con nosotros. Para la última que nombramos, hay cambios, cambios importantes. Las maimas ya traciendo buenas vibras, buenas energías. Hoy ya la han dado de clareza, esperemos que esta semana sea de clareza, sea de claridad, de luz, de mucha luz. Para aquellas personas que lo necesitan, aquellas personas que ya la tienen, que la puedan mantener. Tenemos a Natalio Colque. Natalio Colque, Natalio Colque. Vamos con Natalio Colque. Natalio Colque, Natalio Colque, Natalio Colque. Natalio Colque. Saludos para toda América Latina. No solamente para Uruguay, todo el interior del país, el departamento de Montevideo, todo el interior, sino también para Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Ecuador, de Chile, de Perú, de México, de Estados Unidos, el personal que nos ve de España, de Portugal, de Italia, de muchos lados. Muchas gracias a todos ustedes. Donde estén, buen comienzo de semana, buenas energías. Desde aquí, Tiempo de Fe. Roberto Cubilla, quienes habla. Espero que así sea. Esto es para Natalio Colque. Natalio, hay promesas para ti, hay promesas. Pero no solamente las promesas, sino el querer, el recuperar. Eso es lo que tú quieres, recuperar algo. Te sientes como que te robaron, como que algo te falta. Hoy quieres recuperar. Bueno, el intento de recuperar las cosas es la mejoración que uno puede brindar, sea por amor, sea por trabajo, o sea por lo que sea. Uno puede conquistar, uno puede hacer, pero cuando estamos bien nosotros mismos, tenemos que sentirnos bien, tenemos que estar con todo para poder brindar lo mejor. Tenemos que estar con las mejores energías para poder brindar lo mejor en nuestra búsqueda de lo que sea. La conquista, esas conquistas que muchas veces el ser humano quiere tener y anhela. ¿Verdad? Tenemos que poner todo a la carne en el asador, tenemos que poner todo, ¿no? Tenemos que poner todo, todo nosotros para poder encontrar aquello que tanto buscamos. Inés Bernasconi, Inés Bernasconi, Inés Bernasconi. Inés Bernasconi, aparece un viaje para ti, un traslado. Sí, una vuelta, un regreso, ¿correcto? En el camino, el camino de vida, este camino que transitamos, que es vivir, encontrando tu parte sentimental, el amor, la felicidad, la alegría, ojalá que puedas ser así, ¿no? Que puedas encontrar tu felicidad, primero contigo mismo y luego con tus seres queridos. Vamos con Silvia Cabrera, Silvia Cabrera. Silvia Cabrera, agradecimiento a todos ustedes por estar presente. Les invito al jueves, a las 11 horas también aquí en nuestro blog. Vamos con Silvia Cabrera, Silvia Cabrera, Silvia Cabrera, Silvia Cabrera. Las decisiones que son muy importantes para ti en estos momentos, tomarlas, ¿verdad? Hay algo que viene en camino, vinculado con documentaciones, ¿sí? Pero tus decisiones son muy importantes. Dale adelante, busca, hace, si uno piensa, si uno quiere, si uno está convencido, tiene que ir atrás de todo eso que siente, ¿correcto? Que el ser humano es así. Vamos con Xiomara Pérez, Xiomara Pérez, Xiomara Pérez, Xiomara Pérez. Vamos con Xiomara Pérez, Xiomara Pérez. Un saludo para Instagram, arroba Luz de Día Noite. Estamos al vivo. Hoy es 18 del 7 del 2022. Vamos con Xiomara Pérez, Xiomara Pérez. Vamos con Xiomara Pérez. Agradecimiento a todos ustedes. Muchas gracias a todos los que participan. Xiomara Pérez, Xiomara Pérez. Aparece un amigo, alguien para quien compartir, ¿verdad? Un ser querido que te apoya. Nuevos emprendimientos que aparecen en tu vida. Vamos adelante. Tienes la confianza, alguien que te brinda la confianza, el cariño, el amor. Y eso no es poca cosa. Vamos con Zayda Romero, Mendoza Argentina, presente. Zayda Romero, Zayda Romero, Zayda Romero, Zayda Romero, Zayda Romero. Zayda Romero, Zayda Romero. Zayda Romero. Zayda Romero, Zayda Romero, Zayda Romero. te cuida las discusiones, no discutas no entres con ojo con los temperamentos ojo cuando nos hacen calentar o personas te buscan, te dicen cosas que te hacen salir de sí hay que controlarse y lo que un ser humano puede hacer es controlarse a veces es difícil porque estamos mal porque nos dejamos y absorbemos, mejor dicho las energías negativas de las otras personas y nos cuesta mucho poder limitarnos poder controlarnos pero bueno, tienes que buscar la buena energía siempre el universo está ahí para ayudarte así que no estás sola vamos con Luciana Deniz Luciana Deniz Luciana Deniz en Instagram ¿a quién tenemos? poniendo primer nombre, primer apellido a aquella persona que quiera participar, nuestro vivo poniendo primer nombre, primer apellido muchas gracias por estar presente espero que se escuche bien es lo que buscamos desde aquí vamos con Luciana Deniz 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 hay cambios para ti pero te cuide la discordia la discordia la discordia la discordia la hipocresía la discordia las discusiones la fofoca en encuentros reuniones a veces hasta con las personas más cercanas podemos discutir podemos discrepar correcto hay que tener mucho cuidado Carla Núñez Carla Núñez tenemos a Carla Núñez Carla Núñez muchas gracias al blog arroba San Jorge Protector aquí en Facebook y también en Instagram nuestro Instagram arroba Luz de Día Noite estamos al vivo nos gustaría salir al vivo simultáneamente en todos los blogs en todos los Facebook la verdad que tenemos pero no podemos si pudiéramos hacerlo llegaremos a muchas más personas lógicamente que cada blog tiene su persona su gente que nos sigue y les agradecemos a todos ustedes en todos los blogs de Roberto Cubilla de Roberto Cartomante y de Luz de Día Noite que nos siguen muchas gracias de verdad Carla Núñez Carla Núñez y nos vamos con ella Carla Núñez Carla Núñez no sé si tenemos alguien más por ahí poniendo el primer nombre el primer apellido antes que nos vayamos Carla Núñez nuevos emprendimientos para ti si bien hay obstáculos en tu vida tú tienes las decisiones así que adelante los obstáculos son parte del aprendizaje no lo tomes como único solo a ti te pasa sino son obstáculos de la vida obstáculos que son aprendizaje el aprendizaje cada uno nosotros tenemos algunos más otros menos pero en fin en su tiempo y medida siempre son aprendizajes aquí más tenemos por ahí teníamos a Gabriela González Gabriela González Gabriela González María Gabriela González María González María Gabriela González María González María González María González vienen comunicaciones para ti la mañana ya dándote buenas energías buenas ondas pero tenés cuidado no te pases de rosca no te angusties y busca la claridad siempre que el paio ya la te da, la visión que tú puedas tener para poder ver las cosas tal cual son busca siempre las buenas energías tenemos aquí en Marcela Casafus Marcela Casafus siempre poniendo primer nombre y primer apellido para poder realizarte la lectura de cartas Marcela Casafus Marcela Casafus Marcela Casafus y bueno espero que nos pueda seguir este jueves aquí en nuestro blog arroba San Jorge Protector caballero guerrero protector elevándonos junto a San Jorge y el viernes volvemos nuevamente acá a tiempo de fe en Instagram y en nuestro blog arroba San Jorge Protector esto es para Marcela Marcela bienes florecimientos, abundancia cambios importantes en tu vida ojalá que así sea cosas positivas que llegan que hay que existen así que cuida tu energía vamos con María Idina Pagani María Idina Pagani a compartir dale me gusta compartir este programa María Idina Pagani María Pagani María Pagani María Pagani María Pagani María Pagani ojo con los obstáculos que hay en la familia tal vez por un lugar por una casa esos obstáculos puede ser hasta por trabajo pero esos obstáculos no quieren decir nada vamos que puedes vencer cada obstáculo que surge en tu vida muchas gracias a todos nos vamos nos vamos nos vamos muchas gracias buen comienzo de semana a todos buenas energías aquí siempre tiempo de fe Roberto Cubilla Roberto Cartón Mante para todos brindándole buena energía y le deseamos que puedan conquistar todas aquellas metas objetivos que tengan en su vida muchas gracias a todos desde Uruguay para el mundo nos vemos gracias